Nelly, el alma secreta, decisiones y consecuencias, al chino. Nelly, el alma secreta, decisiones y consecuencias, al chino. Nelly, el alma secreta, decisiones y consecuencias, al chino. Nelly, el alma secreta, decisiones y consecuencias, al chino. Nelly, el alma secreta, decisiones y consecuencias, al chino. Nelly, el alma secreta, decisiones y consecuencias, al chino. Nelly, el alma secreta, decisiones y consecuencias, al chino. Nelly, el alma secreta, decisiones y consecuencias, al chino. Nelly, el alma secreta, decisiones y consecuencias, al chino. Nelly, el alma secreta, decisiones y consecuencias, al chino. Nelly, el alma secreta, decisiones y consecuencias, al chino. Nelly, el alma secreta, decisiones y consecuencias, al chino. Nelly, el alma secreta, decisiones y consecuencias, al chino. Nelly, el alma secreta, decisiones y consecuencias, al chino. Nelly, el alma secreta, decisiones y consecuencias, al chino. Gracias. Gracias.